Hola, buenas tardes, San Feliu. Para mí es una emoción y una iniciativa perfecta por parte del Ayuntamiento de San Feliu el lograr y crear una actividad como esta para representarla para todo San Feliu a través de las entidades. También es una emoción el volver a los escenarios con estos chicos y estas chicas para mostrar un poquito el talento y el trabajo de unos ensayos del día a día. Con esta coreografía sí que me gustaría, en nombre de todos ellos, felicitaros las fiestas, que paséis unas magníficas navidades y, como no, que nos podamos volver a ver el año que viene. Un beso a todos de Real Dance Group. Hoy festejamos y mi equipo salió campeón, adentro del party, afuera en la calle se escucha mi voz. Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss, cada tiempo he pegado y ni yo sé cómo pasó. Hoy festejamos y mi equipo salió campeón, adentro del party, afuera en la calle se escucha mi voz. El camino salió campeón, adentro del party, afuera en la calle. Baby con ratatatata, baby yo soy tu criminal. Baby con ratatatata, baby tu novio lo vas a olvidar. Baby con ratatatata, baby conmigo te va a mudar. Baby con ratatatata, baby con ratatatata, baby tu tiro lo vas a matar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!